Bueno Jorge, acostumbrado a jugar finales, acostumbrado a vivir este tipo de circunstancias, de momentos y también de ganarlas, ¿no? Cuarto título consecutivo, contando los tres del año pasado, los que viene, los que pasó actualmente. Me imagino cuántos en la cuenta personal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que los chicos dejaron todo como el año pasado. Así que estamos acostumbrados, pero igual, siempre sufrimos, nunca uno sabe qué va a pasar. Por eso felicito a los chicos, porque han dejado todo en el primer partido, en el segundo. La verdad que en esta cancha estamos acostumbrados, nos da suerte. Este equipo hace dos años atrás, cuando era sexta, habíamos perdido penales con el mismo equipo. Y es un gran equipo y bueno, es doble el mérito porque le ganamos al equipo que realmente fue bien. Jorge, tenía un sabor bastante especial esta categoría. Había tomado 10 puntos de ventaja sobre el segundo y en un día tenía que demostrar por qué había sido el mejor. Digo, no es tan fácil en chicos plasmarlo eso, ¿no? Y bueno, lo han hecho con mucha serenidad, mucha tranquilidad y no han dudado nunca, tengo esa sensación, ¿no? Sí, fuimos un equipo equilibrado durante todo el año. Pero lo hablamos antes con otros profes, había seis equipos que eran parejos. Los cuatro de zona de oro más los dos que nos implicaron en zona de plata. Así que sabíamos que iba a ser duro, nos ha costado con todo esto. El equipo que hemos jugado, nos ha costado jugar, juegan bien. Así que hay una buena categoría en la liga. Creo que en el 98 es muy buena, juegan bien. Y bueno, también es mérito doble porque le ganamos al equipo que está jugando muy bien. Jorge, bueno, este equipo tiene cinco jugadores que habían debutado en primera. Digo, ¿eso en qué medida termina ayudando? Digo, al desarrollo de la categoría, al desarrollo del equipo, digo, al resultado final. ¿Tiene algo que ver en la madurez del jugador que ya haya debutado en reserva y en primera? Sí, lo que pasa es que las finales son finales y los chicos están nerviosos igual. Por más que hayan debutado por ahí en primera, lo que pasa es que en primera por ahí ellos no eran responsables. En cambio acá sí, son responsables en su categoría, quieren salir campeones siempre. Y eso es lo bueno, nos ayudó bastante, pero siempre los chicos están nerviosos. Vos te fijate en el primer partido, no lo jugamos tan bien y nos costó un poquito. Jorge, la última. ¿Cuántos títulos llevas como entrenadores inferiores? ¿Llevas la cuenta o no? No, no, no llevamos la cuenta porque por suerte son varios, pero lo más importante que estamos queriendo lograr ahora es que los chicos jueguen bien. Los campeonatos sí, son importantes, son lindos, pero queremos que jueguen bien, que salgan jugando. Por ahí en las finales no es lo ideal porque por ahí están nerviosos, no salen bien, se equivocan. Y vos fíjate que lo que fue hoy fue ida y vuelta, ida y vuelta, contra un equipo que juega muy bien. Jorge, muchas gracias y felicitaciones por los logros y por permanecer en los primeros planos siempre. Bueno, gracias Eme, un saludo a todos y bueno, felicitar a los chicos nuevamente y a los papás que nos vieron hoy.